Ahora conoceremos la historia de una familia salvadoreña que fue separada de su hija tras cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos. Según la madre, la menor está enferma en el centro de detención y aún desconoce cuándo se le entregarán las autoridades migratorias. El periodista de Telemundo, Alba Zamora, nos tiene los detalles. Las horas se hacen eternas para esta madre salvadoreña. Tiene sólo un mes de haber llegado a Estados Unidos. Él estaba siendo extorsionado por los mareros, como teníamos una vaquita. Entonces, cada vez que ellos necesitaban dinero o algo, siempre llegaban de nosotros. Un buen día partieron juntos como familia. En la frontera sur decidieron separarse y reducir el riesgo de deportación de alguno de los padres. Ella tomó en brazos a su hijo menor, que sigue amamantando. Su esposo cruzó junto a su pequeña de seis años. No sabía si volvería a verla, porque ya hace un mes, más de un mes, porque nos separamos el siete. Y hasta ahorita ya, pues va más del mes de que no estamos juntos. Marta salió en libertad una semana después con su bebé, pero su esposo fue separado de su hija, quien a su vez enfrentó un aislamiento forzado. Y me dijo, me he dado varicela, me dijo, y me tienen en un cuarto, me dijo, a mí solita, no me dejan jugar con los niños. Y aquí me traen la comida, me dijo, o el televisor. Pero no puedo salir, me dijo, ni a la escuela, me dijo. Pero le dije yo, qué raro, ¿por qué mi niña yo la traía vacunada? La organización Mi Madre ha asistido a Marta y nos confirma que la menor contaba con la inmunización necesaria. Y el problema es que entonces ellos están tomando decisiones independientes de los padres. La niña está enferma, vamos a buscar un doctor. ¿Qué clase de doctor? ¿Tiene la niña alguna alergia? Ellos no saben el historial de esa niña. Sin embargo, el padre de la familia también ha enfermado durante su detención. Dice que ha estado tres, dos veces en el hospital y a mí no me habían reportado. No le han dado una llamada desde que él entró hasta ayer que él está allí. Cuando se lo llevaron la segunda vez, él sintió que ella no resistía, que se iba a morir. Y a pesar de su condición de salud, el nuevo reto que enfrenta este padre es determinar si firma una carta autorizando la liberación de su hija por adelantado. Para Teleprensa, Canal 33, Alvan Zamora.